Tiendete cómodamente en el suelo, coloca tus pies sobre el suelo con las rodillas mirando hacia el techo, lleva tus brazos por encima de tu cabeza y entrelaza tus manos. Y como lo hicimos en la primera parte de esta lección, comienza a alejar y a acercar tus brazos de tu cabeza y presta atención, qué está pasando en el resto del cuerpo, qué pasa en la pelvis, en el pecho, en el cuello, ¿hay algún movimiento ahí? Deténlo, deja los brazos tranquilos en el suelo donde están y rueda tu pelvis un poquito hacia adelante en dirección a tus pies y luego un poquito hacia arriba. De manera que el coxis una vez apunta hacia el suelo y otra vez apunta hacia arriba y con este pequeño movimiento tu pelvis rueda. Es como si el hueso púbico una vez quisiera ir a mirar al suelo cuando ruedas la pelvis en dirección a tu cabeza y cuando haces eso, observa qué sucede en tus brazos, puede ser que notes un pequeño movimiento en los brazos como alejándose y acercándose un poquito a tu cabeza, observa eso, observa los hombros, los homóplatos, cómo el movimiento de tu pelvis llega hasta los homóplatos y se transmite a sus brazos que están pasivos y cuando descubras ese micro movimiento, ese movimiento delicado que están haciendo tus brazos, comienza a acompañar el movimiento de la pelvis con el alejar y acercar tus brazos. Y observa si esto es más fácil ahora. Y cuando la pelvis participa tal vez encuentres que participa el pecho y que participa también tu cabeza. Y entonces ahora todo tu cuerpo, todo tu cuerpo, todo tu, todo tu, estás en el movimiento de alejar y acercar los brazos de tu cabeza. ¿Lo ves? Bien, déjalo. Estira tus brazos al costado del cuerpo y descansa unos segundos. ¿Recuerdas otro movimiento que hicimos en la clase anterior? Lleva tus brazos hacia el techo, cruza las palmas de tus manos y un par de veces gira tus palmas para que miren al techo y gira tus palmas para que te miren a ti. Y presta atención otra vez. ¿Hay alguna otra parte de tu cuerpo involucrada en este movimiento? Observa. Y ahora, a propósito, inmoviliza tu pelvis. No dejes que se mueva y haz el movimiento con los brazos y percibe cómo se siente eso. Percibe lo. Percibe lo. Percibe lo si se siente tan libre. Percibe qué hace lo, qué hace el pecho, qué hace el cuello, qué hacen los homóplatos que están por detrás en tu espalda. Percibe lo suelta y luego suelta tu pelvis y deja que si quiere acompañe el movimiento y observa si eso cambia la situación. Es más, si notas que la pelvis está haciendo algo, enfatiza ese movimiento. Tal vez descubras que otra vez rueda, una vez hacia los pies, una vez en dirección a tu cara. Y en qué momento es más fácil girar las palmas de las manos hacia el techo. Cuando tu pelvis rueda en dirección a tus pies o cuando tu pelvis rueda en dirección a tu cara. Observa eso un par de veces y luego déjalo. Y también como lo hicimos en la clase anterior, deja que tus brazos entrelazados descansen ahora en el suelo por encima de tu cabeza. Y ahora presiona un poquito con el pie izquierdo hasta que sientas que esa pequeña presión de tu pelvis la haces rodar un poquito en dirección a tu cabeza y a través de tus costillas ese movimiento se transmite y llega hasta tu homóplato izquierdo. Y cuando sientas que el movimiento ha llegado ahí, entonces rueda las palmas de tus manos hacia arriba y gira y ve con tu cabeza a mirar tus manos. ¿Recuerdas ese movimiento? Eso. Y ahora, haz lo mismo del lado izquierdo. Empuja el suelo un poquito con la pelvis y cuando sientas que el movimiento se transmite hacia tu homóplato, es el momento de girar las manos e ir a mirarlas y en ese momento todo tu cuerpo gira hacia un lado. Y suavemente un par de veces alterna este movimiento hacia un lado y hacia el otro y observa cómo es. Y luego sí, descansa, estira tus pies, tus piernas, perdón, y estira tus brazos al lado del cuerpo y tómate un momento. En ese descanso observa cómo está tu espalda, si quieres gira un par de veces tu cabeza a un lado y al otro, pero cuando giras la cabeza observa qué pasa en el hombro del lado hacia el que giras y qué pasa en el otro. Trata de percibir qué sucede en tu cintura escapular. Y no necesitas girar mucho la cabeza, solo un poquito. Déjalo, vuelve a poner la planta de tus pies sobre el suelo. Insérta tu brazo derecho por debajo de tu espalda, pero esta vez con los dedos un poquito apuntando hacia arriba, hacia el área que está entre los homóplatos. Sin exagerar, es una dirección. No es que tu mano tenga que ir ahí, recuerda de no forzar absolutamente nada. Y entonces, suavemente desliza el hombro derecho sobre el suelo, pero en dirección a tu oreja derecha y vuelve. Por supuesto, esto es un movimiento pequeño, ¿no? No lo fuerces. ¿Cuál es el rango de movimiento que tiene tu hombro desde la posición inicial en la que está hacia tu oreja? Trata de no parar tu respiración. Hazlo un par de veces y luego descansa, déjalo. Movimientos suaves. Eso es mucho más útil que un gran movimiento. ¿Sí? Para darle a tu sistema nervioso la oportunidad de soltar cosas. Cosas. Bien. Y ahora, desliza tu hombro derecho en dirección a la pelvis, o es decir, a tus pies, y regresa. Otra vez. No fuerces, no sobreexijas el movimiento. Piensa que tu brazo está fijo. Por eso el movimiento del hombro es bastante delicado. Y luego, nota cómo el homóplato, la clavícula y el hombro se están moviendo en relación a la caja torácica. ¿Sí? Suavemente. Eso. Varias veces. Y déjalo. Descansa un momento. Respira. Y ahora. Siempre en la misma posición, levanta el codo hacia el techo y vuélvelo a bajar. Es un movimiento extraño porque tu mano está en cierto modo atrapada bajo tu cuerpo, ¿verdad? Observa. Si haces un movimiento delicado y sin forzar, ¿cuán alto puedes elevar tu codo? ¿Y está tu pecho hundiéndose o yendo hacia arriba cuando haces el movimiento de elevar el codo? Probablemente notes que algo se hunde, como que tu esternón quiere hundirse un poquito. Tal vez. Obsérvalo. Y luego descansa. Descansa. La idea de este pequeño procedimiento un poco extraño es que tus homóplatos y tus clavículas y tu esternón mejoren los movimientos entre sí. Y ahora, mientras descansas con tus brazos otra vez a los lados del cuerpo, ¿qué diferencias puedes discernir? ¿Hay una longitud, un peso en el homóplato o en el contacto que el homóplato hace con el suelo que sea diferente del lado derecho y del lado izquierdo? Observa eso y luego vuelve a poner tus pies sobre el suelo y ahora coloca tu brazo izquierdo debajo de tu cuerpo orientando tu mano en dirección hacia los homóplatos, digamos hacia la región de tu columna que está entre los homóplatos. Pero es una dirección, te repito, no es que tengas que poner tu mano ahí. Es la orientación que tiene tu brazo. Y nuevamente repite estos movimientos que hicimos antes. Sobre el suelo, muy delicadamente, lleva el homóplato izquierdo en dirección a la oreja izquierda varias veces y observa cómo es en este brazo. Puede ser que sea muy distinto. Hay gente que tiene dolor en el hombro, en ese caso tus movimientos tienen que ser súper mínimos, súper mínimos, ¿de acuerdo? Entonces, vas hacia la oreja izquierda y regresas por el suelo y observa cómo es el rango de tu movimiento siempre y cuando no lo fuerces. Entonces, ¿cuál es el rango sin forzar? Sería la pregunta. Déjalo, metelo un segundo, respira, suelta el aire y ahora empieza a mover el hombro en dirección a tus pies y regresa al lugar. Es decir, es el homóplato deslizándose un poquito en el suelo y tal vez tengas la sensación como que el codo también se desliza un poquito en dirección hacia tus pies, delicadamente. Y observa cómo es el rango de movimiento cuando la dirección es hacia tus pies, probablemente sea distinta. Y ahora, ¿y qué sientes en la clavícula, en la parte anterior de tu pecho? Bien, y déjalo nuevamente, no muevas el brazo de ahí por ahora, pero respira, percibe la relación clavícula, homóplato, codo, mano. Y ahora suavemente, levanta un poquito el codo del suelo y vuelve a bajarlo. Pero otra vez, en un rango de movimiento que no se ha forzado, donde no sientas ningún tironeo, observa cuánto puede ir hacia arriba tu codo con facilidad. ¿Y es igual que en el brazo derecho o es diferente? ¿Y qué hace el pecho? Es probable que el pecho tenga un rol en este movimiento, ¿no? Tendemos a no distribuir el esfuerzo, a focalizarnos en el movimiento y en el lugar que se está moviendo, pero nos olvidamos que el cuerpo trabaja de una manera colaborativa. Entonces, fíjate, si tus costillas, si el centro de tu espalda, si tu pecho, no quieren ayudar a tu codo en este movimiento. Y déjalo, descansa, estira tus piernas y estira tus brazos al lado del cuerpo. Y nuevamente en el descanso percibe cómo estás. Percibe la relación entre tu columna, tu homóplato, tu clavícula, tu hombro, tu codo, tu mano, los dedos de tu mano. Y gira una vez tu cabeza a la derecha y a la izquierda y ten una noción de cómo impacta el movimiento de tu cabeza más allá de tu cuello. Y luego pon otra vez los pies apoyados en el suelo. Y esta vez coloca ambos brazos detrás de tu espalda, uno al lado del otro. Es decir, no hay un brazo encima del otro, sino que uno está un poquito más abajo y otro más arriba. Y cruza tu pierna derecha sobre la pierna izquierda. Y suavemente deja que estas piernas cruzadas caigan hacia la derecha con suavidad. Y deja ir cualquier exceso de tensión en tus piernas, permite a la pelvis moverse. Y deja que las costillas, que toda la caja torácica responda a este movimiento. Y observa cuando tomas el aire y cuando lo sacas. ¿Qué te parece? ¿Es más fácil dejar rodar la pelvis cuando sueltas el aire, por ejemplo? ¿O cuando lo tomas? ¿Cuándo es más fácil volver con la pierna? ¿Cuándo tomas el aire o cuando lo sueltas? Y observa cuál es el efecto de este movimiento sobre tu cintura escapular, sobre tus hombros, que están fijos por el peso de tu cuerpo. Probablemente sientas como las costillas se están deslizando sobre los homóplatos, ¿sí? Y la próxima vez que estés con tus rodillas apuntando al techo, deténlo. Cambia el cruce de las piernas. Y deja que tus piernas ahora caigan hacia la izquierda suavemente, en el rango que sea cómodo, en el rango que no signifique un tironeo para tus hombros, para tus clavículas. Pero observa en la medida que está participando el pecho. Cuanto más flexibles estén tus costillas, más fácil será bajar las piernas en dirección al piso sin hacer ningún esfuerzo en tus hombros, ni en tu cuello, ni en ninguna otra parte. Costillas flexibles, costillas que se deslizan sobre los homóplatos. ¿Qué pasan las clavículas que están fijas en el externón? Bien, descansa, déjalo, estíralo todo, tus brazos, tus piernas. Y nota la calidad del contacto que está haciendo tu caja torácica con el suelo. Comprueba cómo están las vértebras lumbares, la pelvis, cuán cerca del suelo están las lumbares o cuán lejos. ¿Puedes percibir el movimiento de tu esternón cuando respiras en el centro del pecho? Vuelve a apoyar tus pies en el suelo y vuelve a poner ambos brazos por debajo de tu espalda, pero esta vez un antebrazo encima del otro. Y si quieres con la mano del antebrazo que está encima puedes tomar el antebrazo que está abajo, eleva la pelvis, déjala en el aire y comienza a deslizar los antebrazos a derecha y a izquierda sobre el piso, sobre el suelo. Observa qué hace la cabeza, qué quiere hacer, quiere quedarse fija en un lugar o tal vez quiera acompañar el movimiento. ¿Es posible que sientas que la cabeza se empieza a deslizar por el suelo acompañando a los hombros? ¿Y cómo es la dirección? ¿Estás yendo en la misma dirección del hombro que baja o en la misma dirección del hombro que sube? ¿Permanece constante la distancia entre tu oreja y tu hombro todo el tiempo? Observa que tu cabeza no se gire, sino que se deslice sobre el piso, ¿sí? Deja que todo el cuerpo se mueva como si fuera una unidad y observa la columna, ¿qué pasa en la columna con este movimiento? Bien, déjalo, descansa, estira todo y otra vez percibe cómo están tus piernas, cómo está tu columna, cuál es tu sensación de contacto con el suelo. Y comprueba cómo es ahora el movimiento que hicimos al comienzo de la clase. Pon ambos pies sobre el suelo de manera que tus rodillas apunten al techo. Entrelaza tus manos y colócalas por encima de la cabeza y nuevamente haz un poquito de presión con la cadera, perdón, con el pie derecho en el suelo y cuando tu cadera se levante, gira tus manos para que miren hacia afuera y ve con tu cabeza a mirarlas. Y permite a tu cuerpo rodar y a tus brazos extenderse y luego hazlo dos o tres veces con este lado y luego haz lo mismo del otro lado, es decir, empuja el suelo con el lado izquierdo, gira tus manos hacia afuera, tus manos entrelazadas y ve a mirarlas. Y luego alterna un lado y otro, como lo hicimos hoy. ¿Qué te parece? ¿Cómo es este movimiento ahora? ¿Ha cambiado con respecto al comienzo? Bien, déjalo, estíralo todo, tómate otra vez un momento para ver cómo estás en el suelo. Y luego separa un poco tus piernas y lleva tus brazos por encima de la cabeza, como si quisieras dibujar una X con tus brazos y tus piernas. Es decir, establece una diagonal desde el pie izquierdo hasta la mano derecha y desde el pie derecho a la mano izquierda. Fíjate que los codos están tocando el suelo y que las palmas de las manos están hacia arriba. Y ahora, empieza a hacer un estiramiento entre tu pierna izquierda y tu brazo derecho, algo suave, delicado, como si ahí hubiera una línea diagonal, un elástico y lo quisieras estirar un poquito y soltar. Es un movimiento mínimo, estirar la diagonal entre tu brazo izquierdo y tu pierna izquierda y soltar. Y percibe este mínimo movimiento, cómo va modificando el contacto que hace tu espalda con el suelo. Observa eso y en tu imaginación traza esa línea diagonal en el suelo. Eso es. Y déjalo con ese lado. Y ahora repite lo mismo con el lado opuesto, es decir, entre la pierna derecha y el brazo izquierdo. Es una extensión delicada, mínima. Extiendes y sueltas. Y al extender, observa la diagonal que recorre tu cuerpo, desde tu mano, pasando por tu pecho, por tu cadera derecha, hasta tu pie derecho. Una diagonal. Suavemente. Y déjalo. Y una vez, ahora extiende una diagonal, suéltala, extiende la otra, suéltala. Y mientras vas haciendo esto con una delicadeza absoluta, imagina el punto donde se están cruzando estas diagonales. ¿Qué lugar de tu centro se están cruzando estas diagonales? Y no pienses en ti en planos, espalda, abdomen. Piensa en profundidad, por el interior de tu cuerpo. ¿Dónde se están cruzando estas diagonales? ¿Hay alguna diagonal que te resulta más clara? Continúa alternando, pero lentamente y suavemente entre estirar la diagonal izquierda y estirar la diagonal derecha. Y luego déjalo y quédate por un momento así, extendida, extendido, como una X. Y respira. Y mientras respiras, ten una percepción de esas diagonales. ¿Y dónde es el cruce en el centro de tu cuerpo? En tu interior. ¿Percibe la respiración cerca de ese lugar? Déjalo. Vuelve a poner tus brazos a los lados del cuerpo. Vuelve a poner tus piernas a una distancia cómoda. Y percibe nuevamente cómo es el contacto que tienes con el suelo. Por última vez extiende tus manos por sobre la cabeza, entrelázalas en el suelo y haz el primer movimiento de esta clase. Es decir, comienza a estirar las manos, alejándolas de la cabeza y acercándolas de la cabeza. Y observa si ahora, en este momento, hay más partes de tu cuerpo, hay más partes de toda tu conciencia corporal que están en juego en este movimiento. Y observa si ahora, en este momento, hay más partes de la cabeza. En el largo de tu cuerpo, hay más partes de la cabeza. En el largo de tu columna, en tu respiración, en cómo te sientes. Yo te dejo aquí. Espero que la clase te haya gustado. Tómate tu tiempo para venir de pie. Y por favor, si has disfrutado de este momento, suscríbete a mi canal. Para mí es muy importante. Te espero en la próxima.